a eeuu le preocupa la llegada de barcos de guerra de irán al territorio venezolano porque en los últimos meses eeuu ha estado patrocinando apoyando a guyana un país que en este momento tiene una disputa limítrofe con venezuela un país guyana que ha estado vendiéndole petróleo de esta zona en disputa a compañías de los eeuu como la exxon móvil a eeuu le preocupa la llegada de barcos de irán a venezuela puesto que en los últimos meses han estado apoyando al país guyana país que se encuentra en este momento en medio de una disputa limítrofe con venezuela país que le ha estado vendiendo en los últimos meses petróleo de este territorio en disputa a compañías de los eeuu como la exxon móvil en guyana han encontrado tanto petróleo que el secretario de estado mike pompeo viajó el año pasado en el mes de septiembre en un viaje hacia brasil colombia surinam y guyana a ofrecerle al presidente de guyana su apoyo con logística su apoyo militar para la exploración y producción de petróleo con dirección a compañías en los eeuu el interés de los eeuu en el asunto del hidrocarburo de guyana es tan grande que cree fallar comandante del comando sur estuvo en guyana este año en el mes de enero año 2021 firmando un acuerdo de protección para la extracción de hidrocarburo de guyana para compañías de su país en vista de que el presidente de venezuela ha expedido un decreto que permite la creación de una zona marítima la fachada atlántica esta área sombreada con rayas naranjadas corresponde al territorio en disputa el territorio del ese equipo que fue sometido a un lado arbitral en el año 1899 sin embargo el resultado de este lado arbitral es considerado nulo o irritó por venezuela por qué razón porque en el año 1849 acogiéndose al tema de la doctrina monroe venezuela le solicitó el favor a los eeuu que crearan un tribunal arbitral con el reino unido para definir a quien le correspondía esta área del ese equipo en el año 1899 el tribunal determinó que ese territorio le pertenecía al reino unido la situación quedó tal cual hasta que en el año 1949 el señor severo malet prevost emitió un memorándum donde decía que que el reino unido había presionado al tribunal para que estuviesen a favor del reino unido a raíz de esta situación y desde ese momento venezuela declaró que este lado arbitral no debía tenerse en cuenta y desde entonces venezuela ha considerado el ese equipo como parte de su territorio hasta el año 1966 que finalmente venezuela guyana y reino unido crearon un comité en ginebra que se encargaría de común acuerdo de terminar a quien le correspondía este territorio hoy exxomobil anuncia que ha descubierto otro pozo de petróleo en guyana el long tail 3 que lo van a continuar explorando si todavía definir a quién le corresponde este territorio hoy en día aunque venezuela no está de acuerdo la corte internacional de justicia se considera competente para determinar a quién le corresponde venezuela considera que este asunto debe ser resuelto entre guyana y venezuela se sienten vientos de posibilidad de confrontación entre venezuela y guyana de ahí la gran preocupación que sientan en eeuu ante la llegada de estos dos barcos de guerra de irán el sahán y el macro que se dirigen por el océano atlántico en dirección hacia el norte maduro creó territorio atlántico para frenar actividad petrolera de guyana en aguas marítimas del esequivo desde siempre la guayana esequiva fue territorio de venezuela está confirmado por los documentos oficiales la cartografía la geografía los mapas la política la diplomacia y venezuela sufre un despojo imperial colonial estos son deudas de los viejos colonialismos de los viejos imperialismo del viejo y vetusto y ya este imperio británico lo que a última hora es otro misterio es el tema de la línea de flotación del barco macran que en la última imagen que han enviado muestra cómo está navegando superando su línea de flotación que más lleva esta embarcación macran fuera de las de las lanchas artilladas de alta velocidad algunos piensan que también lleva petróleo pero en caso de que llevase adicionalmente otro tipo de armas o qué tipo de munición lleva este barco en sus bodegas por este canal me despido espero que me sigan acompañando que la pasen todos muy bien